Procuremos que nuestros actos dejen huella verde en nuestro camino. La naturaleza necesita de tu ayuda. Tenemos que actuar. Perfecto, mire, la naturaleza necesita de nuestra ayuda. Todavía estamos en el marco del Día de la Tierra y siempre hay que cuidar ahí los arbolitos, el agua, el aire. Pero hay algo bien importante y muchas veces no le damos la importancia que amerita esto. Son los desechos sólidos. Así que el día de hoy vamos a hablar de la disposición final de los desechos sólidos. Y para ello nos acompaña Silvia Quiroa Yada. Ella es ecologista y viene de Cesta. Bienvenida, Silvia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Estamos aquí para platicar un poco de un tema tan importante como es toda esta gestión responsable de los desechos. Que en nuestro país todavía hay mucho camino que recorrer, ¿verdad? Pero estamos en eso. Silvia, para comenzar, ¿cómo El Salvador maneja sus desechos sólidos? Sabemos que nosotros, Georgina, por ejemplo, nos comenta que ella separa los papeles orgánicos y demás. Pero, ¿qué sucede si al final nuestro sistema de recolección de desechos tira todo y lo vuelve a revolver? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo tratamos en El Salvador la basura? Fíjense que, primero, decir que todavía desde las instituciones de gobierno hace falta mucho pensamiento en términos de lo que es una gestión integral de los desechos, ¿verdad? Porque uno de los puntos importantes es el tema de la prevención. Es decir, antes de que yo pueda generar un desecho, debería de prevenir esa generación, ¿verdad? Entonces, hay mucho interés, sobre todo, por hacer una disposición final de los desechos, que es cuando yo he generado mi desecho, hay que llevarlo a alguna parte, ¿verdad? Y nadie quiere el desecho cerca de la casa, ¿verdad? Entonces, si pasa el camión de la basura, entonces ahí yo me olvidé que hice una producción de desechos. Entonces, ahí hay un pensamiento ya bastante restringido sobre qué es una gestión de los desechos. Y por eso pasa que cuando algún ciudadano o ciudadano tiene una iniciativa de separar sus basuras, no se siente motivado porque no existe todo el sistema para que puedan atender ese interés de hacer una separación de los desechos. Sí, pero ya que está mencionando esto, fíjese de que hay algo bien importante. Puede ser que todavía no tengamos el mejor sistema de recolección de desechos sólidos, pero también la falta de voluntad, la falta de querer hacer algo de nosotros, de las comunidades, también está bien lejano a lo que necesitamos. ¿Por qué? Fíjese que hace poco tuve la oportunidad de pasar ahí por Lourdes Colón, hay una quebradita, una canaleta y es increíble la cantidad de basura que hay ahí. Y no solo en esos lugares, o sea, está el río que pasa acá en la capital, ¿sí? Que lastimosamente está contaminado hace cientos de años, él hace el guate, está el arenal también. Y hace cientos de años dicen que era cristalino y que aún no se podía bañar. Lamentablemente ahora uno va y los desechos sólidos que nosotros podemos pensar que vamos a encontrar son latas, botellas y algunos desperdicios así. Yo he visto llantas, refrigeradoras, puertas, o sea, es increíble. Entonces también está en nosotros poner de nuestra parte, no es para decir, ah, no, es que el gobierno tiene que poner todo. No, nosotros también podemos hacer algo. Dice que la gestión de los desechos, diferente a otros temas como el agua, como los bosques, la gestión de los desechos tiene que ver con cada uno de los ciudadanos del mundo. O sea, todos los ciudadanos producimos desechos. Tenemos un desafío de cómo los disponemos, ¿verdad? Que es un punto que ha sido muy debatido porque precisamente anteriormente la gente tenía, por ejemplo, digamos, producía, se comía un guineo. El desecho que generaba el guineo lo tiraba en alguna parte y sabía que ese era un proceso que iba a descomponerse y no generaba mayor problema. La situación es que ahora tenemos un sistema en donde la producción, donde estamos generando cantidad de productos que no sabemos cómo procesar esas basuras. Entonces eso sí se ha vuelto ya un problema bastante fuerte, ¿verdad? Es prácticamente todo el modelo, ¿verdad? Y en donde los ciudadanos y ciudadanas también tenemos una parte importante de responsabilidad cuando hacemos esa gestión. Y ese punto que usted acaba de tocar, me lo preguntaba yo la otra vez también, o sea, decía, por ejemplo, con las refrigeradoras que aparecen en los lagos, por ejemplo. Entonces, y usted habla de eso, de la cultura de nosotros los salvadoreños y decir, pues sí, pero ¿y qué la hago? Pero casualmente, ahora que fuimos a recoger la basura a la playa, la señora que me regaló los mangos, ¿te acordás? Tenía el caparazón, si lo podemos decir así, de la refrigeradora, que lo había convertido en su mueblecito. Ahí tenía ella todos sus trastes y lo que había hecho era ponerle papel transparente, floreadito, pero ese era su mueble. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Qué, cómo podemos culturizarnos? ¿Cómo podemos decirle a las personas, miren, todo tiene un final y lo podemos ocupar para algo bueno? Bueno, pero es donde entra nuestra pregunta, o sea, ¿y qué van a hacer entonces esto? Y usted hablaba de que hay productos, materiales que todavía no se sabe. Fíjese que día a día están saliendo... Como la llanta, por ejemplo, sí, las hacen hermosas, o sea, se tiene un final. Sí, pero fíjese que en el planeta, día a día, están saliendo una cantidad de productos que no saben, ni siquiera las empresas que lo producen, no saben qué hacer con ellos. O sea, lo producen, pero no hay forma de procesarlos, ni de reciclarlos, ni hacer un proceso que no vaya directamente a contaminar el ambiente. Ese es punto uno. Entonces, la gente llega, compra una cosa y después le dura tan poco que tiene que tirarla en algún lado. Entonces, como además no tenemos un proceso aquí de hacer un reciclaje, ¿verdad? De muchas cosas, las computadoras, las refrigeradoras, los teléfonos celulares. O sea, hay una cantidad, ¿verdad? Basura tecnológica, le llaman. Sí, de desechos que todavía, por lo menos en este país, estamos muy, pero muy atrasados, ¿verdad? En ese proceso. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, como Cesta, lo que hacemos es una promoción de la prevención. Y eso va desde que yo, consumidora, voy y compro algo, ¿me entiendes? Porque si yo compro algo que a mí, que yo sé que no hay forma de cómo procesarlo, yo no debería de comprarlo. Cinta, una pregunta, preguntota. Vaya, por ejemplo, a la hora de ir al supermercado, yo estoy evitando, por ejemplo, llevar, estoy llevando mi propia bolsa, ¿verdad? Sí, pero la bolsita chiquita, o sea... No puedo evitarla. O sea, no, hay muchas personas que yo realmente la estoy tratando de evitar, por ejemplo, la basura del baño, la estoy poniendo así y después agarro él y solamente va en papel, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos hacer esas pequeñas acciones de que, bueno, no me llevo las bolsas de plástico, sino que llevo mi bolsita de... De manta, de tela. Ajá, de manta, de yute, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles acciones más, aparte de esas, puedo hacer yo en mi casa, por ejemplo, o con mi familia, o puedo enseñar? Fíjese que, por ejemplo, en mi caso, yo desde que hago mi... Por ejemplo, cocino en mi casa, yo separo de una sola vez mis desechos orgánicos y yo tengo una compostera. Ah, qué lindo. Es una compostera pequeñita porque en la familia solo somos cuatro personas. Entonces, hago mi compostera y yo la estoy haciendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? El camión pasa dos veces a la semana recogiendo la basura y yo solo la saco una vez, por decir, o una vez cada 15 días, porque no necesito sacarla más tiempo, porque yo lo que más produzco son desechos orgánicos. Y la mayoría de los salvadoreños, de hecho, más del 50% de la producción de desechos son desechos orgánicos. Esos desechos deberíamos estarlos procesando. Esa es una cosa simple que la podemos hacer. Mucha gente dice, ah, es que yo no tengo espacio en mi casa. Las compostas se hacen en lugares pequeños. O sea, hay tantas formas de cómo procesar su desecho orgánico que usted no necesita llevarlo en una cajita de madera. Ayer les enseñamos a hacer acá lo de orgánico también para las plantas y eso. Totalmente. Entonces, usted puede hacer eso. De ahí, cuando usted compra, no compre productos que usted sabe que dañan el medio ambiente. Los aerosoles, por ejemplo, dañan el medio ambiente. Eso no deberíamos de estarlos usando. Y otro tipo de productos que deberíamos de ser ciudadanos conscientes. Voy a lavar los platos hoy. Claro, Gigi, hasta te economizas. Sí, correcto. En lavar los platos desechables. Todo el tema de desechables es un tema súper, súper fuerte. O sea, hay una cultura del desechable. A las dos y media voy a ver a la radio. No, es que terminate de comer con tu marido y lava los platos. No, es que lo saque, pero es que no se queda. Antes de irte a acostarme. O antes del siguiente paso. Hasta descansar o lo que sea. A ver, lo rabas rapidito, lo pones y... Es que no me cae bien con vos. No. Silvia, otra cosa que me gustaría hablar es la cuestión de la creación de estas leyes. Los tribunales especializados en medio ambiente en nuestro país es nuevo. En Europa ya tienen mucho tiempo en esto. Protegen la agricultura, protegen el medio ambiente, protegen el agua. Y nosotros estamos en un estado en donde tenemos que decir, bien, tenemos emergencia, ya no tenemos agua. Tenemos emergencia, hay basura por todos lados. Entonces, en el tema de desechos sólidos, ¿cómo están influenciando estas leyes? ¿Se sanciona a quienes se tendrían que sancionar? Porque quieras o no, sí se habla de la gran industria que contamina y todo, pero la gran mayoría yo creo que hay mucha responsabilidad de nosotros. Entonces, ¿hay alguna ley que comienza a penar esto de ir a botar basura a los lugares o de emitir mucha basura, o sea, hacer mucha basura? ¿Se está regulando esto? Dice que los desechos sólidos urbanos o municipales, para más ampliados pensar en urbano y rural, es responsabilidad de las alcaldías. Las alcaldías tienen una figura que se llama ordenanzas municipales. Ellos pueden ser ordenanzas especializadas. Por ejemplo, una ordenanza en desechos sólidos. Y ahí pueden establecer, ¿verdad?, algunos, digo, son procesos también de concientización, pero también algunos procesos punitivos, porque muchas veces nosotros como ciudadanos necesitamos que haya una ley para poder hacer cosas. Increíble. Pasó con el cinturón de seguridad, ¿se recuerda? ¿Verdad? Mientras no era una ley que obligaba a ponernos el cinturón, nadie se lo ponía. Pero ahora uno piensa en no ponerse el cinturón cuando se sube a un vehículo. Pero lo mismo es... Se ponen al chocho y no se ponen el cinturón. Mi mami vive en San Francisco y me mandó esta noticia que yo la amé. Escuchen, San Francisco se convierte en la primera ciudad del mundo en prohibir la venta de agua botellada. Cada ciudadano deberá tener una botella propia y podrá rellenar su botella en puntos de servicios de agua completamente gratis. Y ahí empiezan... Bueno, las fotografías ya las mandé a las redes sociales para que las puedan ver. O sea, San Francisco prohibió absolutamente la venta de agua embotellada. O sea, son acciones de ciudad. O sea, que uno dice, ¿cómo hacen? Y nos están dando un ejemplo, obviamente, ahí viene la cultura, viene la responsabilidad personal como individuo. Entonces, imagínate, ya no vamos a utilizar, todos cómprense su botellita de vidrio, ¿verdad? Y a ponerle agua. También en California se ha prohibido el uso de bolsas plásticas. O sea, hay países en donde, países tanto de que le llamamos subdesarrollados como desarrollados que han prohibido el uso de bolsas plásticas. Por el impacto que está ocasionando verdaderamente en los ecosistemas. Por ejemplo, en todos los océanos. Yo creo que más de ustedes de alguna vez han visto toda la biodiversidad marina que está muriendo. Muchas veces porque se han tragado bolsas plásticas o desechos que se confunden. Por ejemplo, la tortuga marina. La tortuga marina come unas alguitas que se parecen mucho al plástico. Entonces, se confunde. Y se las come, ¿verdad? Se equivocan también, ¿verdad? Medusas. En esto de la conciencia, digo yo, ¿hasta dónde tenemos que esperar? La Gigi pone un ejemplo. Esta última vez que espero en Estados Unidos. A la ley. Esta última vez que tuve la oportunidad de ir al supermercado. Y entonces la maquinita le pregunta si quiere usted comprar la bolsa de plástico. Entonces, obviamente, así como somos aquí, dicen, no. Pero, ¿hasta dónde vamos a llegar que nos tienen que estar educando? O sea, porque entonces dicen, no, no la compro mejor. Me ahorro el dinero. Pero no tiene que pensar así. O sea, no, no la compro, lo llevo en las manos, las grandes cajas de cereales, los bananos, al carro y estoy cuidando el medio ambiente. Correcto. Fíjese que eso no solo es en Estados Unidos, Europa, toda Europa también. Que hay mucha conciencia. O sea, uno tiene que pagar la bolsa si quiere llevar una bolsa. Hay un lugar acá en El Salvador donde no te permiten, no te permiten, o sea, no existen las bolsas, no existen las bolsas, pero hay muchos más donde existen las bolsas. Entonces, estamos súper acostumbrados. Ah, es que la bolsa para el papel higiénico en el baño, que la bolsa donde está la basura, que no sé qué, que donde viene el sándwich, que no sé. Entonces, es como que ahí te ves, las bolsitas me sirven. Y ya que estás hablando de eso, fíjate que está la responsabilidad social empresarial, que yo lo llamaría la responsabilidad ambiental empresarial, porque muchas veces, digamos, y hablemos de las empresas pequeñas, microempresas, digamos, una pupusería o una señora que está vendiendo sus productos, muchas veces no andan un basurero, no hay donde botar la basura. Digamos, veamos en los desfiles, somos mal educados, cuando terminan los desfiles tienen que ir las personas barriendo la cantidad de bolsas que han ocupado. O sea, ¿por qué tiene que pasar eso? Yo creo que si usted va a poner su ventecita también, nosotros hay que educarnos como consumidores, ¿verdad? Los que vamos a comprar. Pero también darnos la facilidad de un basurero, porque hay personas que no toman conciencia, o tal vez no vienen en ese municipio y dicen, ah, esto no me va a afectar a mí, no tapa mi cañería. Hay muchas personas que lo piensan. O en el vehículo dejan ir todo. Sí, entonces, yo creo, yo creo que hay que poner tal vez más basureros, hay que respetar los basureros, hay que saberlos ocupar, porque qué bonito es caminar. En aquellos lugares limpios y sobre todo que una persona es educada. Una vez tuve la oportunidad, eso sí lo tengo que decir, en el centro de San Salvador, y lo vi limpio, y vi un papelito, y me gustó que una señora se acercó, se agachó, lo recogió y lo llevó hacia el basurero. Entonces, digo, si todos pudiésemos hacer eso, recoger la basurita que usted se encuentra en el camino, tendríamos un país diferente. ¿Sabes qué es lo que yo me...? Y podrán decir, qué loca la Selena, pero ¿sabes lo que yo siempre veo? Cuando yo veo, por ejemplo, las verduras en el súper que se han caído, las cajas de cereales que han caído al suelo, o lo que sea, siempre me pongo a pensar en esas cámaras que sorprenden a la gente, se han fijado, o en los parques, se han fijado. Ajá. Sí, y que de repente van a llegar, o sea, y le van a... Ajá, usted lo votó. Así me empecé a motivar yo, entonces a mí, sí, me molesta que la gente vea las cajas, mejor levanta la pata, como dice mi mamá, y no la recoge. Entonces, cositas así, incentivadas. Pero educación, o sea, es que tu mamá te enseñó eso, porque mi papi también me decía, ves las cosas y no las agarrás, entonces es como que ahí es lo que viene un montón de influencia de los padres. Es la conciencia, ¿verdad? Es la conciencia sobre todo, que va desde pequeñitos. Nosotros como CESTA tenemos siempre trabajo en diversas comunidades, nosotros no usamos un desechable. Entonces, para nosotros es más importante, por ejemplo, antes de crear la basura, prevengámosla. O sea, si prevenimos la basura, es basura que no va a estar en ningún otro lado. Entonces, por ejemplo, en los centros educativos con los que nosotros trabajamos en San Marcos, todos los jóvenes y niños y niñas llevan su taza. Entonces, tenemos una campaña de lleva tu taza a la escuela, ¿verdad? Precisamente por eso, ¿verdad? Y las maestras están ya teniendo platos para la tienda escolar, ¿verdad? Y en las comunidades, cada vez que tenemos una actividad, una capacitación, toda la gente va con su taza y su plato, ¿verdad? Cuando necesita agua, así nos evitamos una gran cantidad de desechos. Es cuestión de educación. Son formas correctas. Y son pequeños detalles, pero al final hacen la diferencia. Dice que el desechable no solamente contamina el ambiente, sino además le daña su salud. Esos vasitos de estereofón que todos usamos, blancitos, eso también nosotros estamos ingiriendo, ¿verdad? Porque se va descomponiendo poquito a poco. Entonces, hay muchas, muchas formas de cómo nosotros podemos evitar antes de pensar en reciclar, compostar, ¿verdad? Porque fíjense que el reciclaje, por ejemplo, todos hablamos de reciclaje, que es importante y todo. Pero el reciclaje genera gran contaminación también, necesita agua, energía para procesarlo. Entonces, desecho, basura que no se produce, un mes. Qué bueno que usted nos está haciendo. Muchas gracias. Silvia, muchas gracias por haber estado con nosotros y si quieren contactar con Cesta, ¿cómo pueden hacer? Ahí está, es el teléfono 2213-1400, ahí pueden contactarnos, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Para lo que necesitan. Muchas gracias. Continuamos nosotros con Ola, El Salvador, tome nota, es su país, su planeta. Ya quiero ver el juego. Pausa y venimos. Por cada basura que dejas caer al suelo, estás ensuciando mares, un río, un lago. La tierra no está muriendo, está siendo asesinada por todos nosotros. Actúa y empieza tú haciendo un mejor mundo. No, 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 no.